ORT informa. Maestros inconformes toman las instalaciones de la Coordinación de Educación Física en la capital de Tamaulipas para exigir que les otorguen el pago de horas que tienen pendientes desde hace cinco años, algunas jubilaciones y nombramientos. Los profesores se enfrentaron de manera verbal y a gritos. Exigieron la salida del coordinador Arturo Pozo Cervantes, a quien acusaron de no resolver ni un solo problema, no aceptar el diálogo pero, sobre todo, ignorar las demandas de los maestros quienes fueron encabezados en esta protesta por el secretario de Conflictos de la Sección 30 del CENTE, René Amigón Infante. Los inconformes determinaron no retirarse, astentando a las autoridades estatales de una respuesta a las demandas. Cabe destacar que los adeudos de pago, jubilaciones y nombramientos pendientes corresponden a maestros de diferentes municipios, entre ellos Tampico, Jaumeave, Nuevo Laredo y Victoria. Tras una manifestación, los trabajadores de salud lograron ser escuchados por las autoridades estatales, pero del Área de Recursos Humanos, no así por la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, quien, a decir de los inconformes, se ha negado a dialogar con los trabajadores sindicalizados. Fue el dirigente de la Sección 51, Adolfo Sierra, quien aseguró que la funcionaria estatal está desatendiendo por completo los temas importantes para la clase trabajadora, como es la reinstalación de mesas de trabajo para revisar las condiciones laborales y la congelación de plazas, que ha impedido que los empleados tengan la oportunidad de crecer laboralmente, pero también ha generado una sobrecarga de trabajo en las unidades hospitalarias de Tamaulipas, principalmente en el área de enfermería. Descontarán multas a partidos políticos de su financiamiento mensual. A seis partidos se le estaría descontando no más del 50% de lo que reciben al mes por concepto de prerrogativas de financiamiento federal o local. Así lo confirmó Olga Alicia Castro. La presidenta de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral admitió que de confirmarse la multa aprobada por el Consejo General les pegaría, en lo económico, al Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano.